Gracias Tati, ya está con nosotros, gracias Aili Aguilar también, ya está con nosotros el doctor Isidro Trujillo para conversar un poco sobre una situación que está afectando a nivel internacional y Nicaragua no se ha escapado sobre los femicidios, las penas y prevención que dicen las leyes nacionales, a cuántos años también se puede realizar estas condenas o cuántos años de condenas se le puede dar a un femicida, cuál es la figura jurídica, el doctor nos lo va a decir. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días, la verdad es que este tema es muy importante, la gente que queremos a Nicaragua, vivimos a diario el sueño de una utopía, sin embargo sabemos que es difícil porque cuando despertamos las noticias nos sorprenden y las estadísticas nos asustan, siempre miramos de que hay una dama fallecida y no ni siquiera se trata de accidentes de tránsito, sino a mano criminal de las personas que por lo general nos acercamos a ellas con piropos y diciéndoles que las amamos, que las queremos, que para nosotros es el mundo entero y terminamos en un acto terrible. Y hay alarmantes cifras, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir aseguran que hay más o menos unas 16 mujeres ya asesinadas en lo que va del mes de marzo, es una cifra alarmante. Sí, ahí es donde yo le digo que vivimos una utopía porque es imposible en nuestro país de Nicaragua y al nivel del mundo entero también tener una sociedad perfecta, sin embargo debemos de hacer los mayores esfuerzos por reducir ese índice de criminalidad en contra de las personas que nos traen a este mundo, que nos dan la vida como son las mujeres. Bueno, es importante mencionar que estas estadísticas no han cambiado desde hace rato. ¿Qué significa eso? Que ese endurecimiento de la ley o ese esfuerzo que ha hecho el Estado a través del endurecimiento de la ley con la aplicación de penas a veces agrandadas y también con la creación de marcos jurídicos legales y las reformas de los mismos, como la ley 779 que hasta hoy lleva tres reformas hechas ya, entonces no ha dado buenos resultados. Y no es que diga yo que las leyes o esos marcos jurídicos no están diseñados para un objetivo eficaz. Yo digo que sí y yo siempre he dicho que tenemos buenas leyes en nuestro país de Nicaragua, pero algo está fallando porque si las estadísticas nos dicen que el mismo resultado teníamos en el 2008, 2007, 2009, cuando no existía la ley 779, que después del 2014 que se aprobó la ley 779 en enero y se ha aplicado esta ley y tenemos los mismos resultados, algo está fallando. ¿Será que tenga que ver con las penas que se les da? Por eso decía el endurecimiento en la aplicación de las penas, tal vez no, yo pienso que es en la aplicación de la ley, puede ser porque si nuestros diputados han hecho leyes que se consideran a nivel de, si hacemos una comparación con otras legislaciones en el mundo entero y que son muy buenas y que han dado resultados, al menos para reducir, no para lograr esa utopía que nosotros soñamos, pero entonces decimos la ley está bien hecha, pero tiene que haber una falla, por lo general puede ser en la aplicación. Le parece si hablamos un poco sobre la prevención, sería viable, estaba escuchando algunos juristas también, aprobar leyes que vayan directamente a la familia, a esos tutores, a esos padres y madres que prácticamente le exijan a un mejor trato, o sea, tendrá que ver también con esto de la relación padre-hijo, madre-hijos, en cuanto a la educación, desde ahí podríamos empezar con la prevención. Claro, yo digo que algo está fallando o es en la aplicación de la ley o también estamos fallando en la educación de los ciudadanos para la buena convivencia en esta sociedad y ahí es donde tenemos que integrarnos todos, podemos estar desde la familia, las escuelas, entiendo de que ya pues dentro del Ministerio de Educación se ha aprobado lo que es la existencia de una nueva materia que va destinada a la enseñanza de los niños al respeto hacia el derecho de las damas, a respetar a las damas y entonces, pues ahí vamos como caminando un poco, pero yo creo que sí, como decía usted, nuestros diputados tienen que legislar en ese sentido para procurar la educación de los menores, en el sentido de que los jóvenes, los niños debemos respetar a las damas y debe existir esa enseñanza desde la familia. Entonces, como que acompañar esos marcos jurídicos que son más de sanción, más de castigo y esos marcos jurídicos que están dirigidos a la sanción penal, yo pienso que, aunque sí está bien porque hay que sancionar a la persona, debe haber otro marco jurídico para buscar cómo erradicar esos actos aberrantes en nuestra sociedad porque yo pienso que la sanción después de un hecho no va a remediar, pero sí, si nos dirigimos a la prevención, sí vamos a remediar las cosas en nuestro país, vamos a lograr una sociedad, tal vez no como lo que soñamos, pero sí una sociedad menos violenta. Otro dato que preocupa es que ya no solamente las personas adultas, sino también los adolescentes están realizando este tipo de situaciones como son los femicidios, el caso del adolescente de 17 años confeso también que asesinó a su novia aparentemente, según algunos decían que hubo una combinación de otras cosas, pero según las leyes y también lo que ha dictado, pues es porque no quería asumir un embarazo de su novia. A lo mejor dentro de los hogares más bien estamos malformando a nuestros hijos en el sentido de crearles la libertad, producto de que tenemos un marco jurídico que con ellos no es que sea benevolente, sino que está dirigido a la transformación de esa conducta delictiva que se puede ir apropiando de su mente y de su ser para transformarlo hacia que sean personas útiles dentro de la sociedad, porque ellos tienen un marco jurídico especial que es el CNA, el Código de la Niñez y la Adolescencia y eso los aparta automáticamente de que se le aplique cualquier otra ley que sea dirigida a la sanción propiamente dicha, porque incluso no pueden ser tratados según ese marco legal, ni siquiera como una persona, un delincuente. Aunque hayan sido emancipados ya. Aunque hayan sido emancipados, no, ellos mientras no tengan los 18 años de edad tienen que ser tratados como adolescentes y entonces están sometidos a eso. 22-22-7808 si quiere hacer alguna consulta, alguna denuncia, aquí están nuestras cámaras también disponibles para usted si tiene temor. Recuerde que también nosotros como ciudadanos, como sociedad en general, tenemos esa responsabilidad de denunciar cualquier acoso, cualquier agresión, cualquier violencia intrafamiliar que puede estar sucediendo. A veces dice, hay un dicho que dice, en pleitos de hermanos y casados yo no me meto, pero ya esta es una situación en la que debemos, es una necesidad para evitar estos femicidios. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Quiero opinar referente al tema. Estamos muy mal como sociedad, muy mal como todos. Ayer viví una experiencia de algo así. Mi nieta de 15 años, su novio la está abortando, porque simple y sencillamente ella no quería hacer lo que él decía. Si hubiera sido por un vecino y estuviera llorando. Entonces, estamos mal. El problema es que el muchachito es menor de edad. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a poner denuncias en menor de edad. No, no, la policía no hace nada. Le asegura que la muchachita que mató, la muchachita con el embarazo, esa muchachita la va a caer de cuatro o seis años por ser menor de edad. Ese es el problema, que también nuestra Constitución penal no ayuda a poner freno a toda esta situación. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. En el caso de los menores de edad, debemos saber que ni siquiera la ley que está destinada a la protección y la aplicación de sanciones lo ve como una aplicación de pena o un castigo, sino que la ley dice que debe tratarse como un menor infractor de la ley. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera se está aplicando prisiones preventivas, porque vi en un periódico que decían ahí que se le aplicaron seis años de prisión. Y no es cierto. No hay una prisión en este tipo de delitos cometidos por menores de edad, así sea un delito de los más agravados dentro de nuestras normas genéricas. Pero lo que él se le debe aplicar son medidas correccionales, dice el Código de la Ley. ¿Hay algún lugar de rehabilitación? Porque hay otros países que... Centros especializados le llama la ley en donde deben de estar ellos. Y esa medida de la privación de libertad en centros especializados dice que debe ser aplicado de manera excepcional siempre y cuando a ese menor no se le pueda aplicar otra medida que le favorezca para el buen desarrollo y para integrarse a la sociedad. ¿Qué recomendaciones? Es decir, más bien estamos hablando de una transformación que se debe lograr a través de el tenerlo ahí en esos centros especializados. ¿Recomendaciones, doctor, hasta ante esta situación? Bueno, la recomendación está en la familia, más que todo. Y también yo quisiera aquí hacer una recomendación a nuestros diputados de que también vayan legislando en el ordenamiento de un marco jurídico para que las familias nos apeguemos a ello y busquemos cómo transformar la mente de los niños desde su desarrollo en infancia para que luego no se vean involucrados en un acto como este, porque independientemente de que la ley sea bastante benevolente con esto, es un perjuicio para ello. Gracias, doctor Isidro Trujillo por esa importante información y sobre todo hay que romper el silencio. Como sociedad también podemos ayudarnos mutuamente. Vámonos de inmediato con Einer Suárez. Está más que preparado, Chinito.